391 parlamentarios han dado al traste con el intento de Theresa May de aprobar su acuerdo para el Brexit. Solo 242 lo han apoyado. La primera ministra británica hizo un viaje relámpago a Estrasburgo para conseguir modificaciones que convencieran a los Brexiters más recalcitrantes, pero no le ha servido. Si bien no ha sido una derrota como la que encajó en enero, los analistas dan por hecho que ha perdido el control del proceso de salida y que una moción de censura no es descartable. La Cámara de los Comunes votará el miércoles si quiere salir de la UE sin acuerdo. Seamos claros, votar en contra de irse sin acuerdo o a favor de una extensión no resuelve los problemas a los que nos enfrentamos. La Unión Europea querrá saber qué uso queremos darle a esta extensión. Esta Cámara tendrá que responder a esa pregunta. ¿Debe revocar el artículo 50? ¿Quiere celebrar un segundo referéndum? ¿O quiere irse con un trato, pero no con este trato? Estas son elecciones poco envidiables, pero debido a la decisión que ha tomado la Cámara esta noche, ahora deben ser confrontadas. El líder de la oposición laborista volvió a demandar a May que celebre elecciones generales. El gobierno ha sido derrotado nuevamente y por una enorme mayoría y ahora deben aceptar que su acuerdo, su propuesta, la que propuso la primera ministra, está claramente muerta y no cuenta con el apoyo de la Cámara. La primera ministra ha ido contra reloj y el reloj se ha agotado. Tal vez sea hora de que tengamos elecciones generales y la gente pueda elegir quién debería estar en el gobierno. El camino para el Ejecutivo británico que ha prometido implementar cualquiera que sea la decisión del Parlamento no será fácil. Incluso si consigue una extensión del artículo 50, una opción que el Parlamento podría votar el jueves, este debe ser aprobado por unanimidad por todos los miembros de la UE y las posibilidades de renegociar un acuerdo con Bruselas son mínimas.